Los jóvenes mexicanos representarán casi el 30% de la lista nominal, en México hay cerca de 25. 6 millones de personas entre 18 y 29 años con credencial vigente listas para votar. 7. La gran interrogante es, ¿los jóvenes se dan el voto decisivo para este 2018 o se mantendrán abstemios al respecto? Este sector es un claro punto de enfoque para los tres candidatos principales y cada uno tiene distintas propuestas por su parte, Andrés Manuel López Obrador ofrece becas y un salario mensual. 7. José Antonio Meade. José Antonio Meade aún no expresa sus propuestas con claridad pero afirma punto dar gran batalla por México y defender los intereses del país con grandes propuestas. 8. El panista Ricardo Anaya ofrece el ingreso básico universal, el cual consiste en que todos los mexicanos reciban una cantidad de dinero para vivir con dignidad. 9. Votu joven punto de acuerdo con el INE, los jóvenes que más votan son los que se encuentran entre los 18 y 19 años de edad, expertos señalan que se debe a que se vota por primera vez. 10. Así lo relevarán las cifras de las elecciones de 2012 y las intermedias de 2015. Caso contrario es el de los jóvenes de 20 a 24 años quienes se mantuvieron abstemios en dichas elecciones. 11. De acuerdo con el vocal ejecutivo de la junta local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, el reto principal será llevar una buena campaña para que los jóvenes ejerzan su derecho y obligación. 11. La realidad es que los menores de 30 años no votan, por lo cual va a hacer falta mucha promoción, tanto del Instituto Nacional Electoral, INE, como del Instituto Electoral del Estado de México, IEM. 11. Es notorio que en los estados con mayor violencia e índices de narcotráfico, la participación electoral es considerablemente menor que en la de otros estados, Yucatán con más del 60%, Baja California 19% y Chihuahua con 20%. 12. La realidad es que los menores de 30 años no votan, por lo cual va a hacer falta mucha promoción, tanto del Instituto Electoral del Estado de México.